Cuando tú tienes esta relación que era muy mediática, había muchas críticas que decían, oye, ella es una interesada, está con él por su fama, está con él por esto, por lo otro. Sin embargo, la relación es tan larga que creo que ustedes terminan demostrando que eso no era el núcleo de la relación, pero me imagino que en un momento eso te afectó a ti o pudo haber incluso afectado la propia relación, ¿no? Sí, claro, definitivamente. Y hasta hace como, casi antes de la pandemia le afectaba todavía a mi mamá, ¿no? Es que la gente, no, no juzgo a la gente, la gente es como es, vuelvo a repetir, uno se tiene que reforzar, acá es uno, ¿no? Y hasta el día de hoy hay comentarios negativos hacia mi persona, hay comentarios muy bonitos, comentarios que solamente leo y cuando no, algo negativo que estoy visualizando en ese momento, no trato de hacerlo ingresar a mi vida porque no me afecta, simplemente veo, bloqueo a esta persona porque quiero gente que me motive, quiero ayudar y que me ayude, ¿entiendes? A través de sus experiencias, a través de sus historias también para poder conocer diversos casos y poder decir, wow, entonces yo, esto, si yo creo que mi vida ha sido desastrosa, un ejemplo, o sea, esta persona sí realmente necesita ayuda y qué hacemos para esta persona y me motiva a poder yo sacar la fuerza de las veces que no tengo. Me dejo entender, tengo comentarios negativos hasta el día de hoy, lo tengo, pero antes me afectaba, lloraba mucho, incluso se lo decía a él. Y recuerdo muy claro, es que el día de hoy es lo máximo, de verdad, nosotros tenemos hasta el día de hoy una afinidad, una conversación, somos patas, somos amigos. Y cada uno con familia. Con familia, él tiene tres hijas hermosas, una ya de 21 años, la otra está creo que 18, 19 años, la chiquita que también tiene 6 años, ya cumple 7 el próximo mes creo. Entonces, tenemos una conversación y cada vez que nos vemos, nos matamos de la risa, disfrutamos un montón y tratamos de que ese momento pongamos al día. Ay, ¿y tú qué estás? Y eso, y eso, y eso. Conversamos. Y siempre él me decía, negra, porque negra me decía, él me decía, el día que tú y yo terminemos, mira, escucha bien esto, la gente se va a ir contra ti. Me grita y me agarraba la mano, yo quiero que estés preparada. Yo no entendía en ese momento por qué me decía eso. Yo le miraba, ¿qué dices? Cállate, ¿no? O sea, era chivola y no, o sea. Y siempre me lo repetía. El día que tú y yo no estemos juntos, la gente va a ir contra ti. Y un día me animé y le dije, ¿pero por qué? Recuerdo que es porque yo soy chiquito, soy la gente. Pero va a ir contra ti. Nunca me voy a olvidar sus palabras. Y dicho y hecho. Así fue. Así fue. Habla muchas cosas la gente. No sabe la realidad, la historia que realmente tenemos. Solamente lo sabe él, su familia, mi familia y yo. Que cuando yo conocí a él, empezamos a comprar desde un tenedor juntos también. Ya para los dos. Él estaba sin trabajo. La música había bajado. Hubo muchas estafas. Y empezamos desde cero los dos a trabajar. En ese tiempo yo modelaba. Me acuerdo que me pagaban ochenta dólares. Y decía, Dilber, estoy en el trabajado. Voy llevando comida. Ya. Él estaba en un cuartito con una cama. Y éramos felices en ese cuartito. Con una cama y un televisor. Y comíamos en la cama matándonos de la risa. Teníamos bastantes anécdotas. De verdad que es realmente espectacular. Y lo recordábamos y nos matamos de la risa y todo. Y de repente alguna gente se hacía la idea de que Dilber le iba muy bien a la música. Tenía mucho dinero. Y ustedes estaban ahí. Hasta el día de hoy. Que Claudia la ha vivido. Claudia la ha sacado. Y no sabe la realidad de las cosas. Y no hago esto. Y no importa si no. No importa si pones nunca. Gracias.